Para todos los amigos de Facebook, soy el Pastor Cash Luna, y es un gusto poder hablar con ustedes un momento y decirles que estamos celebrando en Quito los 10 años de cruzadas bajo el nombre de Noches de Gloria, que son de milagros y sanidades, y hoy fue el cierre estupendo, los milagros estuvieron impresionantes y gloriosos, algunos de ustedes han tenido la oportunidad de verlos en directo, en vivo, a través de internet. Dios los bendiga y que Dios los cubra con su santo espíritu, y muchas gracias por ser parte de mi Facebook.